Por favor no olviden activar la campanita de notificación, empecemos ahora. Gracias por ver el video. ¡Mosa Turner! ¡Amina! Ya volvemos con el maravilloso mundo de Disney. Los casos más peligrosos. Los secuestradores están exigiendo un millón como rescate. Involucran a los testigos más insólitos. ¿Conoces a esa persona? No hay una niña afuera que asegura que su gato fue testigo. Y se resuelven con los agentes más increíbles. Patrulla Felina en posición. El gato del FBI. Mañana, 20 horas, Argentina. ¿Te comió la lengua el gato? Max, un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta. Elementor, un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en huevo, agua, tierra, metal y aire. No acabaré con la tierra en nada. ¡Ola dentro! Eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma muchas formas. Max Till, un héroe con alma de acero. ¿El pan bimbo que te pedí? Bimbo. Lo hacemos con amor. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, leyendo. Merengadas, rellenas de diversión. Ahora también chocolate. Hay que ser un experto para llegar a ser un gran artista. Si te gusta ver Art Attack, entonces no podés perderte la segunda edición de la revista Art Attack. La revista del programa más creativo de la tele. Para que puedas convertir en arte todo lo que tu imaginación te pida. Este número viene con un recordómetro de regalo. Revista Art Attack. No dejes de tenerla. Pedila en tu kiosco. Empuja, 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 empuja Chupetín. Push pop, push pop, empuja los alpí. Push pop, empuja por el dedo, empuja de una vez. Push pop, tenle la tapita y guarda para después. Push pop, push pop, el sabor que vos querés. Push pop, para ahora. Push pop, para después. Empuja, empuja, empuja Chupetín. Push pop. Álbum y figuritas Garciel 2. El Rey Garciel te muestra cómo vive un gato de la nobleza sin olvidarse de su auténtica vida en divertidas figuritas y super holográficas. Pedí figuritas Garciel 2. ¡Mmm! ¡Listo! Proba los nuevos sabores de edición limitado del squeak. Sabor al pacor y sabor bananita dolca. Deliciosos, diferentes y divertidos. ¡Una aventura en cada vaso! El peor enemigo es el que llevamos dentro. Ok, aceptamos la parte de culpa que nos toca. Más de una vez lo escupimos con desprecio. Más de una vez lo dejamos pegado en situaciones incómodas. Pero eso no es la excusa para vengarse. Fuimos cómplices para un levante, compartimos amigos, estuvimos juntos en esos momentos en los que hay que apretar los dientes. ¿Y así nos pagas? Por eso, cuídate. Vas a terminar en un inodoro. Cuídate, chicle. No te tragamos. Ocho millones de chicles son despegados de zapatillas Shunfus por año en el mundo y arrojados a la basura. Shunfus, la calle es nuestra. ¡Pingüinos marinola! Doblemente ricos. Juntá mucho valor, porque que imposible te lleva a salvar al mundo en una nueva misión extrema. Esto es para mí. ¡Acelerá al máximo y ponete el cinturón de seguridad! ¡Agarrate bien fuerte! Disney Channel te regala un ticket para una montaña rusa de emociones. Hora de la acción. Imposible. Lunes a viernes, 13.30 horas, Argentina. Prende tu compu que llega. Mouse Cámara, acción. Hacenos una visita virtual a DisneyLatino.com entre el 14 y el 23 de agosto. Y elegí una de estas tres películas. High School Musical. Hércules y La Dama y el Vagabundo. La más votada va a salir al aire el domingo 27 de agosto a las 20 horas a Argentina. Quisiera dar la prueba. Mouse Cámara, acción. Participa antes de que griten... ¡Corte! Seguimos con El Maravilloso Mundo de Disney. Ya volvemos con El Maravilloso Mundo de Disney. ¿Qué me apetece? Veamos... ¿François? No, no, no. Demasiado azúcar. Golfo disfruta de cada segundo. Y cree que ya lo vivió todo. Oye, vagabundo, ¿quién va a resuparraperera? La voz de la experiencia, amigo. Pero le falta conocer a su gran amor. La Dama y el Vagabundo. Este mes, en El Maravilloso Mundo de Disney. Mira, dulce de leche. Seguro que fue mi mamá. Es una genia. Oreo, dulce de leche. ¿Qué monedas tuvo tu mamá? Mami, qué bien te quedaron los Oreos. Qué herosas son. Qué trabajo que tuvo mi mamá. No, la mía. Nuevas Oreo dulce de leche. Solo Oreo. Yo me como una Oreo de dulce de leche. Y le doy gracias a mi mamá por haber inventado. Probá el nuevo Super Vichiquen Chispas. Un masticable gigante con chispas de sabor. Nuevo Super Vichiquen Chispas. Masticas y masticables. Los nuevos Fideos Vitina están fortificados con vitaminas y minerales. Para que tus chicos puedan crecer más sanos y fuertes. Nuevo Fideos Vitina. Nutrición más completa. Álbum y figuritas Garfield 2. El Rey Garfield te muestra cómo vive un gato de la nobleza sin olvidarse de su auténtica vida en divertidas figuritas y super holográficas. Pedí figuritas Garfield 2. Tienes que ser un experto para llegar a ser un gran artista. Si te gusta ver Art Attack, entonces no podés perderte la segunda edición de la revista Art Attack. La revista del programa más creativo de la tele. Para que puedas convertir en arte todo lo que tu imaginación te pida. Este número viene con un recordómetro de regalo. Revista Art Attack. No dejes de tenerla. Pedíla en tu kiosco. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien. Lejendo. Merengadas. Rellenas de diversión. Ahora también chocolate. El peor enemigo es el que llevamos dentro. Ok, aceptamos la parte de culpa que nos toca. Más de una vez lo escupimos con desprecio. Más de una vez lo dejamos pegado en situaciones incómodas. Pero eso no es excusa para vengarse. Fuimos cómplices para un levante. Compartimos amigos. Estuvimos juntos en esos momentos en los que hay que apretar los dientes. ¿Y así nos pagas? Por eso cuídate. Vas a terminar en un inodoro. Cuídate chicle. No te tragamos. Ocho millones de chicles son despegados de zapatillas Shunfus por año en el mundo y arrojados a la basura. Shunfus. La calle es nuestra. Max. Un nuevo perito amenaza a nuestro planeta. Elementor. Un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego, agua, tierra, metal y aire. No acabaré con la tierra. Ah, por favor. Eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma muchas formas. Max Steel. Un héroe con alma de acero. ¿Sabías que comienza golazo la Copa Jetix en Disney Channel? No, no sabía qué es. ¿Cómo qué es? ¿Quieres saber? ¡Claro! Mira. Disney Planet. Especial golazo 2006. Este sábado, después de Alicia en el País de las Maravillas. Dos son las chicas lindas del Hotel Tipton. Lo sé, completamente. Dos, las autoridades máximas del Hotel Tipton. ¡Ja, ja! Sabía que iban a estar aquí. Y dos, los gemelos más terribles del Hotel Tipton. ¡No, amor! ¡Sí, no te ofrezco! Zack y Cody. Gemelos en acción. Segunda temporada. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Sí! Más terribles que nunca. Lunes a viernes, después del maravilloso Mundo de Disney. Seguimos con... El Maravilloso Mundo de Disney. Ya volvemos con... El Maravilloso Mundo de Disney. Subí el volumen. Llega el CD del momento. High School Musical. Con los temas de la película, versiones karaoke, autógrafos y la canción en español. Eres tú por Vela Nova. Ahora. High School Musical. Un CD de Walt Disney Records. Mira, ¿dónde se ven este? Seguro que fue mi mamá. Es una genia. Oreo, dulce de leche. ¡Qué bonita la tuvo tu mamá! Mami, ¡qué bien te quedaron las Oreos! ¡Qué herosa sos! ¡Qué trabajo que tuvo mi mamá! No, la mía. Nuevas Oreo dulce de leche. Solo Oreo. Yo me como una Oreo dulce de leche y le doy gracias a mi mamá por haber inventado. El peor enemigo es el que llevamos dentro. Ok, aceptamos la parte de culpa que nos toca. Más de una vez lo escupimos con desprecio. Más de una vez lo dejamos pegado en situaciones incómodas. Pero eso no es la excusa para vengarse. Fuimos cómplices para un levante, compartimos amigos, estuvimos juntos en esos momentos en los que hay que apretar los dientes. ¿Y así nos pagas? Por eso, cuídate. Vas a terminar en un inodoro. Cuídate, chicle. No te tragamos. Ocho millones de chicles son despegados de zapatillas Sean Fools por año en el mundo y arrojados a la basura. Sean Fools. La calle es nuestra. Es Max Steel en el mundo de agua. Max investiga nuevos peligros bajo el agua. Un enorme cyber tiburón clava sus dientes en Max. Max escapa. El cyber tiburón ataca a gran velocidad. Max corta la cuerda para detener las mandíbulas robóticas y regresarlo a las profundidades del mar. El cyber shak battle y Max Steel son de Mattel. Empuja, 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 chupetín. Push pop, push pop. Empuja los selfies. Empuja con el dedo, empuja de una vez. Push pop, denle la tapita y guarda para después. Push pop, push pop, el sabor que vos querés. Push pop, para ahora. Push pop, para después. Empuja, 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 chupetín. Push pop. ¿Me gusta más? Subite a la emoción de crecer con todos los personajes de Karp. La nueva película de Disney y Pixar. En los envases y sachets de crecer, además de encontrar todas las vitaminas, el calcio y las proteínas de la leche, vas a encontrar los personajes de Karp para recortar y coleccionar. Y ahora proba el nuevo sabor dulce de leche. Yo quiero huevo Jack, chocolate Jack, chocolate con sorpresas divertidas. Chicos, ya salieron el huevo y el chocolatín Jack con la colección de los Simpsons. 25 personajes de la familia más famosa y divertida de la tele, para jugar y coleccionar. Además, traen stickers, tatúes y los juegos más divertidos. Huevo y chocolatín Jack y todos los personajes de los Simpsons se esperan en el kiosco. ¡Están buenísimos! Divertidos, coloridos, los juguetes son geniales. Jack, 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 chocolate Jack. ¿Dónde está el fort? ¡Es Max Steel en el mundo de agua! El peligro está cerca y Max Scuba Blaster lo enfrenta y Elementor lo derriba. Max se defiende con su poderoso cañón de agua. Elementor contraataca. Max responde con una patada. Dispara una vez y otra vez para detener a Elementor. Por ahora, Max Steel, Scuba Blaster y Elementor lanza acuática son de Mattel. Max, un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta. Elementor, un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego. Agua, tierra, metal y aire. Acabaré con la tierra y nada. ¡Vamos a dentro! Eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma mucha forma. Max Steel, un héroe con alma de acero. Prende tu compu que llega. Mouse Cámara, acción. Hacenos una visita virtual a DisneyLatino.com entre el 14 y el 23 de agosto y elegí una de estas tres películas. High School Musical, Hércules y La Dama y el Vagabundo. La más votada va a salir al aire el domingo 27 de agosto a las 20 horas a Argentina. Quisiera dar la prueba. Mouse Cámara, acción. Participa antes de que griten. ¡Corte! Seguimos con el maravilloso mundo de Disney. ¡Gracias!